Vamos al Concello de Santa Comba. En él visitamos la Cascada de Castriz y luego visitamos el Brezal Atlántico, un ecosistema que debería estar protegido y que está amenazado por proyectos de plantación de eucalipto, prospecciones mineras y proyectos de parques eólicos. ¡Pobre capital! ¡Sos botan los rurales! ¡Pobre capital! ¡Sos botan los rurales! Los tenemos por la derecha y los tenemos por la izquierda y ahora nos quieren meter estos tres más, aquí, Rural, Campelo y Bustelo, otros con 27 aerogeneradores, en esta zona toda pero por aquí ya. También tenemos la mina de Barilongo, que está afectada por vertidos de lodos tóxicos. Estamos en la mina de Bolfamio de Barilongo, que cesó su actividad hace años, pero aún tenemos estas aguas tóxicas que nadie se ha molestado en limpiar.